Preguntas y respuestas Hola a todos, hoy voy a hacer otro video y este es de preguntas y respuestas. Voy a responder las preguntas que ustedes me preguntaron en otro video. ¿Y qué creen? Este es el último video de Jennifer del 2017. Perdón que estoy gritando, es que como... Perdón que estoy gritando, es que no me... para que me oigan mejor. Así que sí, este es el último video y ya pasó. Ya pasó Navidad. ¿Por qué tengo que pasar tan rápido? Este es el último video del 2017 porque va a haber más videos en el 2015. Y así que vamos a comenzar con este video. Primera pregunta, ¿cuántos amigos tienes? Ocho, pero una vez es cambio, una vez son más. ¿Cuántas veces son más de ocho? Esa me la hizo Complexo 6. Así que te pregunta, Mexicano Ríos, ¿qué quieres ser de grande? ¿Una escritora o enfermera? No sé, no se tomaría. Te pregunta, ¿por qué te gusta YouTube? Porque hay videos de mi youtuber favorito. Puedes encontrar cosas interesantes ahí, puedes aprender muchas cosas. Puedes aprender muchas cosas. ¿Qué meta de subs quieres llegar? No sé, como 400 o el que sigue. 400. ¿Te gustan las canciones de Balboin? No sé, no sé todas las canciones. No he oído todas las canciones. La pregunta fue de Sarans. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mejor amigo y amiga? No sé, no tengo mejor amigo, a lo mejor, sé, mi primo. Y amiga, a lo mejor amiga, pues, Maricruz. Sí, si me han visto desde mucho antes, ya saben que mi mejor amiga es Maricruz. ¿Qué estación del año te gusta más? A mí me gusta en Navidad. Pues Sonia Designs. Siguiente pregunta. ¿Dónde eres? Estados Unidos. ¿Qué te gusta hacer en los tiempos libres? Ve la tele o planear mi siguiente video que voy a hacer o... O hacer ejercicio. Siguiente pregunta. ¿Cuándo piensas hacer el Drama Life? ¿Cuándo crezca más? ¿Qué le pedirías a Santa Cruz? Santa. ¿Qué le pedirías a Santa Cruz? Que todos sean felices. ¿Tienes novio? No. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tienes? ¿Qué color favorito? ¡Rosa! 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 Mejor amiga. Sí, Maricruz. ¿Youtuber favorito? Alicia y Mariale. ¿Qué le preguntaste? ¿E edad? ¿Pero dice? ¡Ros 5! ¿Y yo qué? ¿La de mis burritos de mar... Oh, no. ¿Esto es una vaca, Pex? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Esto es una vaca? ¿Perdón? ¿Esto es un burrito? ¿En la vaca? ¿El burrito de mar... Pelicula, yo que aplico favorita es la de Brave, en Disney, si ches de navidad son estas Cancion, Power, y esta pregunta, que música o género musical te inspira a grabar videos? No me inspiro en ninguna musica, pero yo que canción favorita de Brave, y este video es mi youtube favorita De cuantos años tienes? 3 Y que te han regalado por navidad, no voy a decir, pero ven Así que, voy a cumplirle la pregunta Ropa Pelicula de miedo Que hueso Una funda, es que ahorita la tengo puesta Creo que eso es todo Oh si, y collares Te pregunta Tu mejor amiga, Maricruz ¿Y? ¿Animal favorito? Perrito ¿Te gusta tu color favorito? Sí, rosa Último, ¿de dónde eres? Estados Unidos, ¿como favorita? Tomales, uh 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 Eso es todo por el video de hoy, y nos vemos en el otro año de 2018 ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!